Tras no llegar a una decisión unánime por parte del jurado, el juez Thomas Finn, de la Corte Superior del Condado Santa Cruz, en Arizona, declaró como nulo el juicio en contra del ranchero George Alan Kelly, de 75 años. En mi opinión, la defensa es la que toma más a ventaja de una decisión como la que se hizo aquí, de anular este jurado porque no pudieron llegar a una decisión definitiva. George Kelly enfrentaba un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo por agresión tras disparar su rifle AK-47 en contra de un grupo de inmigrantes desarmados que cruzaban por su propiedad cerca de la frontera de Nogales el 30 de enero del 2023. Gabriel Cuen Wittimea, de 48 años, originario de México, perdió la vida por un impacto de bala en la espalda. En el contexto de iniciativas claramente anti-inmigrantes, pues este caso toma un realce particular. Durante el juicio que duró un mes, testificaron un inmigrante hondureño que presenció el ataque, así como distintas autoridades y la esposa de George Alan Kelly. El próximo lunes habrá una audiencia en la cual la Fiscalía del Condado Santa Cruz le informará al juez si planean o no llevar a cabo otro juicio en contra de George Alan Kelly. Algo de lo que estará muy pendiente el Gobierno de México a través de sus consulados en Arizona. Rubén Pereira, Voz de América, Arizona.